Bienvenidos a este su canal JPFootball, para mi es un gustazo saludarlos de nueva cuenta y traerles un previo mas ahora el Atlético Morelia visitara a los Venados de Mérida pero como llegan estas dos escuadras en la tabla general los Venados se encuentran en la posición numero 11 seguido del Atlético Morelia en el puesto numero 12 con 5 y 4 puntos correspondientes y como van a llegar estas escuadras a la jornada 6 pues los dos vienen de empatar uno por uno los de Mérida empataron contra el equipo de Alacranes de Durango un partido que quizás muchos pudieran haber dicho que se lo pudo haber llevado con facilidad los Venados pero se les complicó el encuentro en cambio a los Purépechas, los Canarios pues también muchos podemos coincidir que el partido fue totalmente para ellos ya que estuvieron encima del cuadro universitario, propusieron mas, tuvieron las jugadas de peligro pero el arquero Joe García que estuvo haciéndolo excelente le quitó la gloria a los delanteros Purépechas quedando así igualado el marcador y llegando a 4 unidades pero que podemos esperar de este partido yo creo que va a ser un partido con muchos goles, va a estar movido siempre el Atlético Morelia contra Venados promete muchas emociones ya sea en el Coloso, el Quinceo o en el Carlos y Turralde siempre dan buenos partidos yo creo que el místico Pereira tiene que moverle adelante si es que quiere ganar este partido en cambio los de Mérida yo creo que vienen jugando bien pero los resultados al igual que el Canario no se le han dado es momento de que esta jornada sea el parteaguas para que empiecen a buscar los primeros puestos así que Canarios yo los invito a que dejen pues un comentario con su pronóstico del partido como siempre yo me voy a aventurar diciendo que el Atlético Morelia se va a llevar este partido ahora por marcador de 2 a 1 o 3 a 1 así como salga inspirado el delantero venezolano hay que recordar que tiene muy buenos jugadores el equipo de Venados pero vamos con un spoiler si no te quieres perder el partido de Venados contra el Atlético Morelia sigue la transmisión por Total Soccer TV de manera gratis por Facebook aquí te dejaré el enlace en la caja de comentarios y en la descripción del video el partido se jugará el día 29 de julio a las 19 horas en el estadio Carlos Iturralde y lo podrás observar por la pantalla de Total Soccer TV a través de Facebook y TVC Deportes así que Canarios yo te invito a que te suscribas al canal que dejes un comentario positivo y nos estamos escuchando hasta la siguiente